Muy buenas a todos chavales y chavalas Bueno pues aquí estamos Vamos a empezar un torneo de la Copa América Si usted venga a pedir Que hagamos cosas con la Copa América y demás Bueno pues vamos a hacerlo Así es que A ver, esta gente ha tenido una idea para hacer un torneito Así entre nosotros, ¿vale? Entre los que normalmente siempre solemos estar En los directos y demás Así es que, bueno, explicar Que es lo que tenéis pensado por ahí Bueno pues vamos a jugar una Copa América Aquí entre todos los colegas Por decirlo de alguna manera Toda la gente que más o menos hablamos diariamente Vamos a... Sí, te dejamos Te dejamos, sí Te dejamos, o sea Te dejamos ahí un poco con algún equipillo que sobre y eso Y así, por lo menos para que participes Y lo vamos a hacer con un formato fácil O somos 10 participantes Vamos a hacer dos grupos de 5 En los que va a haber un partido contra cada un miembro del grupo Que serán 4 partidos por cada selección Van a pasar los dos mejores Y luego haremos una semifinal y una final Los partidos serán en el canal del que jueguen de local Y nada más El que tenga mejor el juego El que tenga más que un suerte Pues será ganado Sobre todo las semifinales Intentaremos que sean en directo Y la final igual Intentaremos Dependiendo de la disponibilidad Vamos a ver las presiones Etcétera Exactamente Dependiendo de la disponibilidad Intentaremos que sean en directo Para que podáis disfrutar de nuestro juego en directo Y sobre todo Si Rizzle no llega A la final Que nos casten los partidos No hay problema por eso Solo hay menos Lo que me gustaría es que llegara a la final Y tuviera que castearlo directamente Eso me parece Ya me estáis metiendo toda la presión Eseis unos cabrones Bueno pues Nada Los equipos Que le ha tocado a cada uno Eso ya se ha hecho ¿No? Se ha hecho Digamos No se ha hecho en directo De manera de interno Eso es Y bueno pues Luego cada uno Después de este vídeo Cada uno Enseña a su equipo ¿No? Exactamente Pasaros por los grupos Por los vídeos De los canales De todos los participantes Porque cada uno Va a presentar Su propia selección Dentro de cada canal Y bueno Dar like aquí Para que el vídeo se comparta Y luego En cada uno de los canales Darle mucho amor Porque vamos con mucha gana Y seguramente daremos mucha caña Exacto Para saber lo que le ha tocado A cada uno de nosotros No vamos a decir Secreto Y bueno Si os parece Pues vamos a A ver ¿No? Lo que El sorteo Digamos De grupos ¿No? Vamos a hacer Dos grupos De cinco Y a ver A ver ¿Cuál es el sorteo? Señores Suerte Que no os toque Que no os toque Contra mí Es mi mayor preocupación Ahora mismo Camino Por favor Si Como te he tocado Con lo mismo Te hace un hijo También Venga Pues Vamos Vamos con el sorteo Dale 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 Vamos a empezar Con el sorteo En primer lugar Vamos a poner aquí A Rizel Gamer Después A Wolo HB A Kamikaze Tomeyoso A Remember A Leo Ayala Ahora el secretario Está apuntando A Chip A Chip Skills Siempre Reconocer a El sorteo Ah Sí Dificio Después a Julito Montana ¿Quién más nos queda? Me refrescáis un poquito La memoria A Galloso Y a Derrick Y a Derrick Roca Coño Me olvidas de mismo Y bueno Vamos a Bueno Que le voy a dar Los cinco primeros Son el primer grupo No No Ya pon el número de premio Cinco No No Número de premio Cinco No Así salen cinco Y ya sale el primer grupo Vale Pues vamos a resortear Y ya que nos salgan los dos grupos A ver que A ver quién va con quién En esta aldita Esto es lo que decía Que iba a pasar Que cinco premios Salen cinco jugadores Pues ya sale Exacto Ese es el primer grupo Grupo A Ahora me pone a descartar Es lo que me refería Es más fácil leerlo Pero da igual Ese es el primer grupo Ese es el primer grupo Ese es el primer grupo Bueno Bueno Pues según tan galloso Chir Leo Teo Chiris Liri Y Kami ¿Eso es? Ese es el grupo Y aquí Wolorrem Julito Derrick Y Riger Cuanta pólvora En un solo grupo Sí, sobre todo el B Sí, sí El B es de la muerte Porque vamos De eso hablaba De eso Bueno Señoras Pues este ha sido El Teo Vamos a ver Los equipos Con los que Participará Cada uno De De Bueno Bueno Pues os presento A mi equipo Perú y Ecuador ¿Vale? Ese combinado Es con el que yo jugaré El único portero Fernández El único portero Entre Ecuador y Perú ¿Vale? Otro Otro Me pasa lo mismo Con el defensa El único central Entre Perú y Ecuador Es Zambrano Es un defensa La verdad Es que no está nada mal El otro central Utilizaré un ecuatoriano Novoa ¿Vale? Que aunque no es defensa central Es MCD Bueno Pues me tendrá que hacer Las veces ¿No? De defensa central Advincula El lateral derecho Peruano Que utilizaré Paredes Este sí que sí Este es muy bueno Muy rápido Sobre todo ¿No? Paredes Pero Con poca química Porque lo utilizaré De lateral izquierdo Y él es lateral derecho Grueso No está mal 70 de ritmo Tenemos también a Yobi 64 de ritmo Bueno No son muy allí Pero es lo que hay ¿No? Es lo que hay Y Cazares Este sí que tiene mucha velocidad 90 de ritmo Pero físico y defensa Pues muy poquita Así es que Bueno En la defensa Bastante mal Pero arriba sí que tengo jugadores rápidos Como Guerrón Que tiene 93 de ritmo Valencia Que bueno No destacará un poco Por un gran ritmo Pero sí que es uno de los mejores jugadores Como delantero centro que tengo Y sobre todo Este sí que me gusta Arroyo 4 con la pierna mala 5 de skills Bastante rápido Y bastante todo ¿Vale? Porque tiene hasta físico He tenido que poner un entrenador ¿Vale? De la liga rusa Para que le suba un poquito de media ahí al central Y bueno Pues Esto es lo que hay Os muestro un poquito así Las La química que les he puesto Y Y para que veáis un poquito todo ¿Vale? La La química que tengo Tenemos en el banquillo a Fidel Martínez Que también tiene 5 skills Aunque he optado por no ponerlo ¿Vale? Luego Valencia y Farfán Carrillo Todos por la banda derecha Pero bueno Como tengo un jugador más rápido ahí Pues he optado por Dejar el jugador de plata Así es que Bueno Espero que Os guste mi equipo Es un poco así Pero bueno Es lo que hay Me ha gustado bastante hacerlo No lo penséis Así es que nada Espero que deis like al vídeo Y nada Desearme suerte Demuéstrame que eres rumera Y que tú vienes de mi escuela ¡Eco Podrido! ¡Eco Podrido! ¡Eco Podrido!